Hola a todos, soy Julio Sapa y Servicio Sotaku Hola a todos, soy Julio Sapa y Servicio Sotaku y hoy estoy en el día más loco de mi día Hola a todos, soy Julio Sapa y Servicio Sotaku Hola a todos, soy Julio Sapa y Servicio Sotaku y este es mi canal Hola a todos, soy Julio Sapa y Servicio Sotaku y hoy me encuentro en el parque de biblioteca de San Javier este es el primer piso así allá está el parqueadero la sala de internet que es gratis por allá quedan los salones talleres y acá abajo se encuentra la reserva y la colección de juvenil e infantil acá hay otra sala de internet y la sala de allá es la internet para niños que además de que pueden jugar en internet pueden jugar en varios programas especialmente para niños acá está la sala para que presten libros y allá también es una sala para talleres esta es la sala de exposiciones normalmente exponen obras esta vez no sé muy bien de que son las obras pero todas son de lugares famosos en el mundo a ver... esto es de protocolo de emergencias París Central Park Cartagena Panorámica de Medellín qué buen dibujo Río de Llaneiro Singapur New York el edificio inteligente se llama la exposición es de Armando Prasca una ciudad que se teje entre un entremado de líneas expresivas es la propuesta de este joven diseñador Armando a través del dibujo ha querido capturar una ciudad en movimiento que parece desbordarse en sus dimensiones arquitectónicas los edificios y las construcciones dominan su paisaje en fuertes grafías que se levantan desafiando un horizonte él se vale de pequeños detalles para darnos pistas de los lugares representados sin embargo estos dibujos no consisten solo en representaciones de las urbes que quiere atrapar son una mezcla entre lo que su ojo percibe y lo que su creatividad le permite construir en el momento que lo resuelve Panorama y detalle de las ciudades en constante transformación una interpretación para contemplar y revisar nuestro entorno urbanístico Medellín está la parte de afuera del parque biblioteca acá está la ludoteca del Inder donde los niños pueden venir a jugar tienen que venir en compañía de sus padres porque no es una guardería desde aquí se puede ver el metro porque tiene una entrada al metro algo que no me gusta de este parque biblioteca es que tiene muchas escalas fue el primer parque biblioteca en construirse en Medellín fue inaugurado hace mucho tiempo ya no recuerdo hace cuanto bueno y hacia allá quedan más escalas y abajo está la sede de Confama en este techo que se ve acá está la sede de Confama y cede de eso que son las las que ayudan a la comunidad para las microempresas bueno eso es todo espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo video en el próximo video